Chunta Aragoneses ha celebrado el primer Consello Nacional del año en el que han planteado los principales retos para el 2013. Desde Chunta aseguran que el gobierno autonómico debería defender más los derechos de los aragoneses y han criticado la inactividad de Rudi que evita, aseguran, el conflicto con el gobierno central. Con otro gobierno los aragoneses no sufrirían lo que están sufriendo, con otro gobierno no se atreverían a dejarnos sin trenes, no se atreverían, por ejemplo, también a saber que el Canfrán no se reabrirá jamás o no se atreverían tampoco a negarse a liberalizar autopistas a pesar de que la gente se esté matando.